Y ponte, o sea, tú me le preguntes a Ayaki, amor, voy a salir, oye escucha, me vas a salir ya, levantas un poco el tono, levantas un poco el tono y nada, y tú dices, ay amor, pero si te le dices amor o algo así, empieza ahí la jodera, no, que por qué vas a salir, y ya, y ya, ella te va, ah ok amor, y ahí ya la acabaste, ya, entonces, dile esa jodada, me avisa si vamos a comer algo así, ahora una salchipapa sería de todo, el máximo placer, puta que en lo que he caído, tengo 33 años, no soy joven, no, puta que haría lo que sea poder hacer papa, ají y mayonesa, nada más, hoy empezamos desde tempranito, con frío, ahí está Nicola, aunque no lo crean, ya se despertó, pero sigue con sueño, sigue con sueño, y todo el equipo, hoy día hay una edición especial, hay una edición especial por 28 de julio, ya sabéis, a todos, aquí vemos por acá, aquí vemos esta, por acá, y esta, y aquí vemos esta pared, por favor, este show, que vamos a ver en unos minutos aquí, mira la sal, la sal, acá, en un ratito me tengo, y ahí va, Gracias por ver el video.